bueno buena tarde para todos y como vamos a ver el día de hoy vamos a explicar el razonamiento abstracto si cuáles son los conceptos se trata del conjunto de operaciones cognitivas basadas en la reorganización de conceptos abstractos llevadas a cabo en la finalidad de producir información nueva en forma de conclusión una mayor capacidad de racionamiento abstracto nos proporciona una mayor cantidad de opciones por las que adaptamos a los cambios a fin de cuentas que se trata una actitud muy relacionada con la inteligencia como entrenar este racionamiento abstracto para nuestros cerebros la primera es participar en debates la segunda detectar falacias la tercera practicar cálculos mentales la cuarta formarse en filosofía y la quinta buscar agujeros de guiones serios y les a continuación les va a compartir uno de los ejercicios donde vamos a practicar parte de los racionamientos abstractos de forma matemática entonces aquí les comparto una 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 actividad ya les vamos a llegar a esa actividad en esta página que les sugiero podemos podemos hacer realizar ejercicios de racionamiento abstracto no verbal fácil es totalmente gráfico en donde a continuación se presenta el cuestionario de 8 preguntas fáciles y de respuestas múltiples de racionamiento no verbal el primer ejercicio aquí es mirar la secuencia de las gráficas un círculo y un rombo hacia abajo un círculo cuadrado hacia un lado un círculo un rombo hacia arriba un círculo cuadrado hacia hacia un lado al otro lado lateral y quiere decir que tenemos que nombrar la secuencia de la quinta figura con las opciones que tenemos acá entonces lo que vamos a hacer es analizar la secuencia gráfica de las figuras ya que digamos tenemos hacia abajo un rombo tenemos un cuadrado hacia la lateral tenemos un rombo hacia arriba tenemos un cuadrado un círculo comparado hacia el lado eso quiere decir que la secuencia del círculo rombo en la que sigue acá como ya se mostró en la parte de arriba seguiría la parte de abajo la si seguimos con el segundo ejercicio que es lo mismo una secuencia de gráficas donde tenemos un círculo conjunto luego seguimos con un círculo con una raya en el medio un círculo con un triángulo de un círculo con un pentágono si miramos la secuencia tenemos un solo punto un lado tenemos dos lados en el centro tenemos tres lados en el centro tenemos cinco lados por ser un pentágono eso quiere decir que vamos a seguir hacia la secuencia de seis lados dentro de un círculo eso quiere decir una de un hexágono el tercer ejercicio vamos a plantearles una secuencia gráfica de estrellas uno una estrella hacia un lateral lateral inferior la segunda un lateral y superior un lateral superior hacia el otro lado y un lateral inferior hacia el otro lado eso quiere decir que la quinta figura tiene que ser lateral hacia el otro lado permaneciendo la secuencia eso quiere decir que en la letra d la cuarta figura nos muestra una secuencia lógica de signos positivos es decir si en la primera figura tenemos un positivo le sigo otro positivo y cuatro positivos si miramos en la parte inferior tenemos cuatro positivos tres positivos dos positivos un positivo eso quiere decir que en la quinta figura no llevaría ningún positivo desaparecer desaparecería entonces eso quiere decir que tenemos una opción entre b y d si miramos en la parte superior un positivo perdón la parte del medio dos positivos tres positivos cuatro positivos seguirían cinco positivos eso quiere decir que la opción es la t en la quinta en el quinto ejercicio podemos ver la misma secuencia figuras geométricas la primera es un círculo con una flecha hacia abajo en el centro un triángulo con la flecha hacia un lado un cuadrado con la fecha hacia arriba y un pentágono con la fecha hacia el lado lateral vamos a escoger la quinta figura que en este caso se dirían aquí no tenemos un lado aquí tenemos tres lados cuatro lados cinco lados eso quiere decir que es un hexágono mirando hacia abajo según la secuencia quiere decir que es la opción d ejercicio número seis el ejercicio número seis consta de también figuras geométricas donde vamos a revisar la secuencia tenemos un blanco hacia un lado tenemos una diagonal hacia tenemos otra figura hacia un diagonal un blanco hacia abajo diagonal hacia hacia la parte superior blanca eso quiere decir que si miramos un grado más o menos de más de 90 grados vamos a mirar que la figura de la número 6 hasta ahí sería la explicación de los racionamientos abstractos según figuras geométricas normalmente esas aplicaciones se hacen por medio de pruebas psicotécnicas para ingresar a entornos laborales muchas gracias el siguiente tema de tratar es el método de razonamiento intuitivo y el estudio mi nombre es de servicio sancionado que es el razonamiento intuitivo bueno está catalogado como una herramienta matemática donde podemos obtener experiencias observaciones o procesos repetitivos para así poder llegar a una conclusión este también puede medir la probabilidad para el análisis de datos y para hallar patrones para hacer un tipo de analización para algunas cosas parte de los premios son particulares sin embargo esto no está condicionado por la validez el primer ejemplo que podemos encontrar es en mi departamento hace calor en el departamento de mi vecino hace calor hace calor en todo el edificio en el cubico estos serían pues de los premios de los cuales son verdaderos ejemplo número 2 una joven en bicicleta pasa un semáforo en rojo un joven en bicicleta pasa un semáforo en rojo todos los jóvenes en bicicleta pasan un semáforo en rojo para este razonamiento inductivo válido que parte de las premisas verdaderos se deriva de una conclusión verdadera por ejemplo las plantas de mi balcón son verdes las plantas del balcón de mi vecino del lado son verdes las plantas del balcón de mi vecino del frente son verdes la conclusión todas las puntas son verdes qué es el razonamiento bueno este permite llegar a la conclusión desde premisas pero premisas generales y obtiene una conclusión particular para este razonamiento tiene que ser válido debería que una premisa haga conflictura por ejemplo las plantas necesitan agua para vivir las rosas son plantas las rosas necesitan agua para vivir esta premisa es una premisa general ejemplos número 1 los docentes de la institución usan delantal amalia es una docente amalia os adelantar ejemplo número 2 el hijo de mi tía es mi primo gastón es mi tía gastón es mi primo número 3 jose deberá aprobar el examen para graduarse de médico jose no pasó el examen jose no se ve de médico qué es el método científico bueno este es un método de investigación utilizado para la eliminación de algunos conocimientos de la ciencia buenos conocimientos de la humanidad que tienen gracias a la naturaleza este tiene dos pilares fundamentales que son la reproducibilidad y la reputabilidad las proposiciones científicas nunca se consideran verdades obsoletas ya que pueden ser reputables tenemos la observación la inducción la hipótesis la experimentación la demostración de la hipótesis y la tesis potencia científica el método de investigación tiene unas etapas en el método científico que son la observación el poder hacer una pregunta el investigar el tener análisis de datos y sacar conclusiones probar una un experimento poder plantear una hipótesis sacar una teoría científica y comunicar resultados el razonamiento inductivo en el método científico está en dos de sus etapas el razonamiento inductivo se preocupan de la planeación de la hipótesis para que el observador espectador haga un análisis una explicación de éste mientras se da el razonamiento el razonamiento inductivo como deductivo se utiliza en diferentes áreas pero el deductivo no se utiliza no forma parte del área de encensas sociales por lo que no es susceptible a la matematización esas son las bibliografías y diferencias muchas gracias buenos días mi nombre es Andrea Sierra Ruiz y hoy le voy a hablar de silogismos categóricos qué es un silogismo un silogismo es un argumento deductivo en el que se infiere una conclusión a partir de dos premisas un silogismo está en forma estándar cuando sus premisas y conclusión están arregladas en cierto orden específico ejemplo todos los planetas del universo son redondos la tierra es un planeta conclusión la tierra es redonda silogismo categórico un silogismo categórico es un argumento deductivo que consiste en tres proposiciones categóricas dos de ellas como premisa y la tercera como conclusión ejemplo las premisas son ningún fósil está traspasado de amor algunos que están traspasados de amor son ostras y la conclusión algunas ostras no son fósiles forma estándar de silogismo categórico el término que aparece como predicado de la conclusión se llama el término mayor de silogismo y el término que aparece como sujeto de la conclusión es el término menor de silogismo el término menor aparece en el término sujeto de la conclusión el término mayor aparece en el término predicado de la conclusión y el término medio aparece en las dos premisas pero en la conclusión entonces el término menor lo representamos con una s mayúscula el término mayor con una p en mayúscula y el término medio con una m en mayúscula ejemplo ningún héroe es un cobarde algunos soldados son cobardes por lo tanto algunos soldados no son héroes el término menor sería soldados el término mayor como héroes y el término medio cobardes la figura la figura indica la posición del término medio en las premisas tenemos cuatro figuras en la primera figura vemos que m es p s sm en la segunda figura p sm y s sm la tercera figura m s p m s s en la cuarta figura p sm y m s s en la tradición escolástica sólo 24 ellas se consideraban valias y para cada uno nos asignaron un nombre medieval como una forma de modo técnica para identificarlos con mayor facilidad en la primera figura bárbara darín selaren ferioque en la segunda figura camestrés barroco cesar festino en la tercera figura darapi datis y feraptión feri son damasis bocardo en la cuarta figura bramante camenes pasapo presión y dimaris tenemos seis reglas de los silogismos la primera debe tener sólo tres términos utilizados cada uno en el mismo sentido a lo largo del argumento segundo el término medio debe estar distribuido en al menos una de las premisas tercero la conclusión no puede distribuir términos no distribuidos en las premisas cuarto no puede tener dos premisas negativas al menos una de las premisas no debe ser negativas o sea que tienen que ser positivas si una premisa es negativa la construcción también lo es una conclusión particular no puede basarse en dos premisas universales otra forma de darle validez con validez a un silogismo es con diagramas de ven como podemos ver en este ejemplo todos los dos p son m ningún s es m y ningún s es p gracias